Es una muestra de la máxima expresión cultural para la primera capital de la revolución. Más de 25 gigantonas acompañadas de copleros, atavales, faroles y pepes cabezones participaron del tradicional concurso de gigantonas que realizó la municipalidad en la Plaza Parque de la Liberación Juan José Quesada. Me motiva el amor a esta tradición, a esta cultura y a aportar a lo que es el turismo a que la gente venga a disfrutar de este hermoso y creativo concurso de gigantón año con año. Lo que me motiva ya sabes, me gusta la tradición, me gusta representar a mi pueblo. De venir aquí al concurso solamente dos años, el año pasado y este, pero de seguir con la tradición desde que tenía alrededor casi de nueve años, nueve o diez años. Cada copla mantuvo inspiración en la cultura urbana de jóvenes en León y el año 2020 en todo el mundo. Dios bendiga a este pueblo, Dios bendiga a nuestra gente, porque estamos orgullosos de ser indios nicaragüenses. La alcaldía municipal, el gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario estimulan, apoyan y nos dan el ánimo correspondiente para que todos los ocho de diciembre, si Dios lo permite, estemos aquí en esta plaza de la liberación Juan José Quesada, que funciona como un gigantodromo, deleitándonos con este desfile y concurso de gigantona. Finalmente, se otorgó el primer lugar a Henry Ezequiel Gutiérrez Pérez con la gigantona Xochitl de Sutiaba, el segundo lugar a Lubianca Blanco Herrera con la gigantona Angelita de San Felipe y el tercer lugar fue para Ramón Victorino León con la gigantona Rocío del Residencial Guadalupe. Glenin Carrión, Multinoticias.